Claro, presenta. Es temprano todavía para publicar esta entrevista porque esto va de una vez. Es temprano todavía. Esto no es fácil, soy la Dios mío. ¿Cómo tú estás mi amor? ¿Bien? Bien, feliz con las nuevas buenas. Es temprano todavía la propuesta ahora que nos presenta. Adiós, ¿has divertido con Hochi? Sí, adiós, yo que entiendo. Hicimos los análisis realmente correspondientes y entendemos que ya un programa con la adultez del programa divertido. Es interesante cerrar ese capítulo para que se quede un bonito recuerdo en todo el público dominicano. Te digo que tengo una gran satisfacción porque el programa divertido fue la plataforma de muchos talentos que hoy en día están en los medios de comunicación. fue la plataforma para proyectar música, entrevistas. Siento que parte de la cultura popular dominicana estuvo en el programa divertido. Pero hay ciclos que definitivamente llegan y hay que cambiar. Además, si tomamos en cuenta de que no podíamos hacer el concepto total de divertido por un asunto de tiempo en color visión, entendíamos y lo más correcto era cerrar eso e iniciar una nueva etapa como será temprano todavía a las 9 de la noche los martes por color visión. Dígame la verdad, don Hochi, tiró sus lágrimas para cerrar esta etapa de divertido porque ¿cuántos años eran? Ya en varios años. ¿20 años? No, si te digo que la cerré en la noche de hoy, no boté lágrimas. No le de esa penita. No, 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 tú sabes qué pasa, que cuando tú haces las cosas diseñadas y entendidas realmente, porque tampoco es una decisión de que, no, 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 uno lo evalúa y todo eso, o sea, eso se piensa. Eso me recuerda mucho cuando mi querido amigo y con quien trabajé muchos años, Freddy Vera Goico, tuvo que cerrar el gol de la semana. El gol de la semana fueron 35 años, pero él entendió en un momento determinado de que la televisión, en ese momento, la televisión seguía cambiando, que había que terminar con esa estructura para iniciar otra. Así lo hizo y le fue bastante bien. O sea, que son procesos que uno que está en el mercado debe entenderlos, asimilarlos y realmente estar, como se dice, en el momento de lo que se pase en la televisión. Jochi, antes de adentrarnos a lo que es temprano todavía, ¿pensó Jochi en algún momento dejar de hacer televisión y quedarse de repente solo con la radio? No, mira, que eso nunca me ha pasado, o sea, entendemos que yo tengo mucha pasión por la televisión, me gusta el trabajo y yo creo que realmente podemos hacer algo más. Te lo digo porque yo soy el primer crítico de mi trabajo y yo me veo en la televisión cuando hago cosas y yo sé que a la gente le gusta porque a mí me transmite felicidad y eso te lo demuestra la gente en la calle. Entonces yo entiendo que sí, que todavía hay una, ¿cómo te digo? Estoy válido para estar en la televisión todavía. Está joven todavía. No, joven yo no te voy a decir, pero estoy viable, estoy viable. Está fuerte. Don Jochi, vamos ahora, es temprano todavía, ¿qué es? ¿Es algo así como lo que hemos visto, ya he visto en usted una etapa distinta de Dominican Network? ¿Es algo así a los que han tenido la oportunidad de ver esa propuesta o qué tan distinta es? Es algo así, es algo así porque es un programa que se ha diseñado alrededor de mi figura. Pero es como dice el productor, el amigo Charlie, es un traje a mi medida, es un traje a mi medida y en función a eso él va a trabajar y va a utilizar una serie de elementos porque él conoce bastante bien en mi trabajo, ha estado estudiando el perfil mío y es eso, o sea, es preparar una propuesta televisiva en base a la figura de Jochi Santos. Adaptarse a una hora y con un equipo que antes tenía pues bastante grande. Ahora quiénes van a estar con usted y qué tan difícil, tal vez ha sido resumir todo en una hora. Bueno, lo que pasa es eso, que ahí es que viene el cambio, realmente. Ahí es que viene la capacidad de hacer un nuevo programa, porque es un nuevo programa, o sea, ya nosotros tenemos que sacarnos el chip de divertido. O sea, es nuevo programa que vamos a hacer, nueva escenografía, nuevo contenido, el nuevo todo. Ahí el único viejo voy a hacer yo. Eso es importante, el chip de divertido ya hay que quitarlo. Ya hay que quitarse ese chip de divertido, de divertido, de tres horas, el gentío, no, no, no. Todo eso hay que quitárselo. ¿Quiénes van a estar ahí, algunos de quiénes permanece? Esa ha sido como la gran pregunta y realmente eso ya es una decisión del productor. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, como se va a diseñar el programa alrededor mío, o sea, el que va a estar ahí soy yo, como dicen, pero entonces el productor quiere hacer trabajo para incidentar cosas. Que se yo, que un día puede estar tal cosa, un día puede estar fulano, lo que sea, y entrar a acuerdo con esos talentos en función a lo que vamos a presentar. Por lo pronto, me imagino, habrá entrevista, habrá algo de humor con la ayuda tal vez de los chicos. Correcto, bueno, es lo que te digo, es que yo no sé en este momento, pero lo que sí, lo más importante es la entrevista, porque eso es lo que ha funcionado. Incluso, me estamos hablando de tener un público en vivo, de tener exteriores, de tener bromas que no sean lascivas, que no sean para agredir a nadie, y fundamentalmente eso, la entrevista y la música, que es lo que yo siempre he transmitido a todo el público. Perfecto, despedirse de su compañero, ¿ha sido difícil de todas las chicas que le estuvieron acompañando? Mira, no ha sido difícil porque todo ha sido un proceso muy agradable, somos amigos, ya decíamos nosotros que nosotros, gracias a Dios, en el programa divertido, en todas sus etapas, y tú lo puedes averiguar, no teníamos una relación de patrón y de empleado, era una relación de amistad, de cariño, de compartir, y eso se va a mantener igual, porque de verdad que no ha pasado nada, y ellos mismos han entendido la situación. Son procesos de la vida que hay que asumirlo como bueno y válido. Hay una pregunta que nos han hecho mucho en las redes sociales, y es ¿qué pasará con los ganadores de Estuora, del reality? Eso es parte de lo que estamos diseñando para ver cómo ellos pueden, en algún momento dado, poder cumplir con ellos, pero es un diseño que va a hacer el productor, pero ya ellos entienden también que todo ha pasado en un momento donde ellos estaban ahí, pero la promesa se les va a cumplir. Por lo pronto quedan unas semanas bien, para que ustedes puedan terminar de armar todo a la perfección, porque ya es en octubre. ¿Tiene día de octubre? No tengo el día exacto, nosotros teníamos originalmente un día, pero hay que estar claro, hay un tema que se llama escenografía, que eso no tiene un... eso no es matemático. Entonces, por eso yo no he querido en ningún momento dar una fecha exacta. Lo que sí, por razones incluso hasta de premura del mismo canal, debe ser en la primera quincena del mes de octubre. Bueno, Jochi, y por último, ¿se esperó tanto apoyo de las personas? ¿Usted lo apoyaron mucho? Bueno, mira, de verdad que yo me he sentido muy contento, Soyla. No esperaba tanto a manifestaciones de cariño, pero cariño no solamente a través de las redes, llamadas telefónicas, mensajes personales, Twitter, Whatsapp, o sea, esto ha sido un derroche de amor que yo quiero agradecer a todo el pueblo dominicano. Gracias, Jochi, todavía es temprano, ¿es temprano todavía? Es temprano todavía, no te vayas, Soyla. Gracias, seguimos. Gracias. Claro, presenta